El agua es vida y es imprescindible para el desarrollo humano. La defensa del derecho humano al agua y saneamiento es uno de los pilares básicos de Ingeniería Sin Fronteras. Defender el agua es defender la vida, porque somos agua. Luchamos contra su privatización y mercantilización y queremos un acceso universal que dé disponibilidad suficiente y de calidad a todas las personas. El agua es un derecho ni una mercancía. En Ingeniería Sin Fronteras defendemos la soberanía alimentaria. Lo hacemos desde la experiencia, con las manos en la tierra, con las manos manchadas de barro. Estamos al lado de todas aquellas personas que utilizan sus manos para cavar, para sembrar, para producir alimentos. La alimentación es un derecho humano. En Ingeniería Sin Fronteras creemos que todas las personas tienen que poder decidir sobre una alimentación suficiente y adecuada a sus culturas. Desde la agroecología poder decidir qué sembrar y con qué alimentarse. La soberanía energética es fundamental para el desarrollo adecuado de los pueblos. En ISF consideramos que toda persona debe tener acceso a un nivel de energía que le permita satisfacer sus necesidades básicas. Pero no vale cualquier modelo energético. Es necesario minimizar la dependencia de recursos no renovables, especialmente de combustibles fósiles, a la par que desarrollan sustitutos renovables. Siempre bajo criterios de eficiencia y ahorro energético. Una transición energética es imprescindible para que se haga la luz para todas. La tecnología está presente en nuestro día a día y es un elemento clave para el desarrollo humano de todas las personas. Pero es imprescindible que cumpla una serie de criterios para que sea una tecnología ética. En Ingeniería Sin Fronteras luchamos, entre otras cosas, para tratar de mejorar la manera en la que se diseña, la forma en la que se extraen los minerales necesarios para la electrónica que consumimos, las condiciones laborales de las personas que participan en la fabricación de los productos, su uso y la gestión de los residuos una vez que alcanzan su fin de vida. Una electrónica ética es necesaria para minimizar los impactos sociales y medioambientales a lo largo de todo el ciclo de vida de estos productos. Tú también puedes ser ISF. ¡Únete!